Bueno compañeros sean bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo vídeo de información donde vengo a traeros las novedades de última hora Hoy hablaremos sobre el nuevo modo que traerá un nuevo mapa de supervivencia en mundo abierto y el nuevo modo creativo 2.0 que llegará muy pronto a Fortnite Pero antes de comenzar con el vídeo tenemos noticias que seguramente os van a encantar y es que voy a estar comenzando un nuevo sorteo en mi cuenta de Instagram Tendréis el link aquí abajo de la descripción y os recomiendo que vayáis y os paséis porque voy a estar regalando 3 skins de J Balvin y 3000 pavos para vuestra cuenta de juego Vamos a tener un total de 4 ganadores así que bueno como os digo pasaos por el link que estará aquí abajo en la descripción y participar para ganar estos cosméticos y pavos para vuestra cuenta de juego Dicho esto chicos vamos a comenzar con todas las novedades del día de hoy en primer lugar hablando sobre un nuevo parche que acabamos de recibir dentro de Fortnite Probablemente habéis entrado al juego y os habéis dado cuenta que hay una pequeña actualización pero no os preocupéis vale porque no es el típico parche de contenido Que bueno ya sabéis que suelen lanzar todos los martes este ha venido también en un martes pero es un parche de mantenimiento vale De hecho estáis viendo aquí el tweet oficial de Epic Games estamos implementando un parche de mantenimiento en todas las plataformas para abordar problemas de estabilidad Se pedirá descargar el parche antes de iniciar el juego no habrá tiempo de inactividad del servidor así que simplemente cuando vayáis a jugar a Fortnite si todavía no habéis entrado vais a tener que descargar un pequeño parche vale Pero esto no implica nada simplemente un parche de corrección de errores vale por el tema de la estabilidad Justo hoy chicos os traigo nuevas filtraciones relacionadas con un nuevo mapa que podría ser incluso el mapa del capítulo número 3 de Fortnite Y un montón de nueva información sobre el nuevo modo de juego de supervivencia para Fortnite Como sabéis en los archivos del parche 17.40 Epic Games cometió algunos errores y se ha filtrado un montón de información En el pasado vídeo os estuve enseñando más de 50 cosméticos que habían sido filtrados en esa actualización Y en este caso traemos nuevos puntos de interés y dos nuevos mapas filtrados para el juego Y es que chicos los minadores han encontrado información sobre un nuevo mapa que tiene un nombre en clave llamado Demeter del cual se han filtrado algunos puntos de interés El primero de ellos sería tienda de canoas, cueva de las fauces del dragón, granja, ruinas del bosque, hotel embrujado, centro de visitantes de senderismo, central hidroeléctrica, campamento, castillo, mansión y prisión Estas serían algunas de las localizaciones que va a tener este mapa que en un principio se había pensado que podría ser el nuevo mapa para el modo de supervivencia de Fortnite Pero como ya os digo los filtradores han descubierto que este mapa es demasiado grande para ello por lo que probablemente sea para un nuevo próximo modo de tiempo limitado Probablemente esté relacionado con un nuevo modo de supervivencia que va a estar llegando a Fortnite durante los próximos días Justo aquí tenemos la filtración de FireMonkey que podría encajar perfectamente con esta noticia El LTM creativo supervivencia en las tierras salvajes se ha agregado a las noticias con esta imagen Aventura por el vasto mundo de Wildlands Sube de nivel tus habilidades y adáptate para sobrevivir en este LTM de la comunidad creado por Spazi64 Como veis chicos tenemos a este personaje de Fortnite junto con una hoguera y creo que está intentando cocinar algo para comer Y en la parte de atrás se puede ver un bruto del cubo por lo que es evidente que también vamos a tener monstruos en este modo No sé a vosotros chicos pero a mí me da que Epic Games quiere que vayamos entrando un poquito en calor y calentando motores para lo próximo que se viene al juego Por si hay alguien que aún no se ha enterado están trabajando para traer un modo de supervivencia a mundo abierto para Fortnite Sería una especie de Minecraft o un Rus o bueno cualquier juego de ese tipo Donde aparezcamos en un nuevo mundo ya sea solo o con nuestros amigos y tengamos que ir aprovechando los recursos de la naturaleza Para crearnos nuestras propias armaduras, conseguir recursos para comer, construir casas, etc Y como os dije en uno de los vídeos anteriores sería un nuevo modo super chulo que daría un impulso muy grande a Fortnite No sabemos exactamente cuando va a ser lanzado pero si que creo que va a ser pronto porque Epic Games ya tiene bastante adelantado todo esto De hecho en la pasada actualización otra vez en el parche 17.40 el famoso parche donde Epic filtró un montón de cosas También han aparecido nuevos puntos de interés que están relacionados con este nuevo mapa de mundo abierto Tenemos un área de picnic, accidentes automovilísticos, aeropuerto, castillo, cabaña, campamento y alojamiento en Hick Lake Almacenamiento de madera, cueva de montaña, minas, cena, chozas, túnel, hotel abandonado, choza de supervivientes Campamento de reabastecimiento, reabastecimiento de almacenamiento en el campamento Torre de guardia del campamento de reabastecimiento Torres de vigilancia, camiones de comida, estacionamientos, cabañas de visitantes Bases militares, gasolineras, muelle de botes Y un montón de nuevos puntos de interés que vienen aún sin nombrar por lo que creo que el mapa va a ser bastante grande Tenemos una imagen filtrada de lo que podría ser este nuevo mapa en uno de los archivos del modo impostor Que también llegó en la pasada actualización y justo la estáis viendo ahora mismo en pantalla Como veis tenemos lo que son cuatro nuevos puntos de interés totalmente desconocidos hasta la fecha Que formarían parte de un nuevo mundo o un nuevo mapa No sabemos como os digo si es exactamente el mapa para este modo de supervivencia O incluso podría ser un nuevo mapa para el capítulo número 3 Como ya os digo Epic Games siempre suele hacer cosas de este tipo Ya sabéis que nos da adelantos en forma de easter egg y esta imagen podría ser uno de ellos Como siempre me encantaría saber cual es vuestra opinión en la caja de comentarios Después de haber visto esta imagen con estos cuatro nuevos puntos de interés Si pensáis que van a formar parte del nuevo modo de juego de supervivencia O directamente creéis que será el mapa del capítulo número 3 de Fortnite Antes de pasar con la siguiente noticia os quiero dejar una de las imágenes más interesantes Que se han filtrado sobre este nuevo modo de juego Justo la estáis viendo ahora mismo en pantalla Solo tenemos esta imagen así vale O sea no está ni la imagen al completo Pero ya os digo es súper interesante Porque en ella podemos ver a cuatro personajes de Fortnite Con los que podría ser las primeras armas que también conozcamos sobre este nuevo modo Probablemente todas estas armas se estén fabricando de alguna manera Utilizando los recursos de la naturaleza Crafteando o de alguna forma Podamos crear lanzas, espadas, escudos, arcos, flechas O incluso un bastón de mago Que evidentemente no sabemos para qué servirá Pero como ya os digo me parecía una imagen súper interesante Así que también me encantaría saber cuál es vuestra opinión en la caja de comentarios Si os fijáis en la parte trasera de la imagen Podemos ver como una especie de mono gigante Esto la verdad es que podría estar súper interesante Que también hubiese algún tipo de bestias o criaturas dentro del mapa Así tipo Ark que se pudiesen tamear No sabemos exactamente si esto va a ser así o no Pero como ya os digo Epic Game podría sacar muchísimo partido a este modo Porque chicos imaginaos todo lo mejor de los juegos de este tipo En un juego con la temática de Fortnite Creo que podría ser espectacular ¿Vale? Y de hecho podría dar un impulso muy grande al juego Y tener muchísimas horas de diversión Para finalizar con el vídeo tenemos novedades sobre el modo creativo 2.0 Esto es algo que Epic Game ya anunció hace tiempo Y que va a estar llegando en este año 2021 Para que os hagáis una idea Es una especie de modo creativo modificado o mejorado Mejor dicho que nos va a permitir no solamente utilizar los objetos Que tenemos a nuestra disposición ahora mismo en el juego Sino que Epic Games nos va a dar una serie de herramientas Para que podamos crear pues prácticamente lo que queramos dentro de Fortnite Esto chicos básicamente significa Que vamos a tener una especie de bueno mods ¿Vale? Por así decirlo vamos a poder utilizar mods Porque vamos a poder meter cualquier cosa que queramos dentro del juego O incluso nosotros crearlas desde cero Vamos a poder meter texturas o cualquier otra cosa que se nos venga a la cabeza Así que esto se traduce en que vamos a tener nuevos modos de juego O nuevos mapas para el modo creativo que van a ser mucho más espectaculares Porque los creadores o cualquier persona que quiera utilizar este modo creativo No va a tener ningún tipo de limitación Así que vamos a poder crear cualquier cosa que se nos venga a la cabeza en el juego Según las filtraciones de última hora Este modo creativo va a estar llegando con una beta para PC y consolas Es decir primero se va a lanzar una beta Que me imagino que bueno pues Epic Games irá mejorando Y después pues va a salir una versión oficial Probablemente las consolas donde va a estar saliendo va a ser Xbox y Playstation ¿Vale? Creo que evidentemente en Nintendo Switch no se va a poder utilizar Porque esto va a requerir de una cierta potencia Así que bueno pues simplemente que sepáis que tenemos ya estas novedades Sobre el modo creativo 2.0 que va a llegar muy pronto a Fortnite Y hasta aquí chicos este vídeo con información del día de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y muy importante utiliza el código DUTYGAMEPLAYS Barra baja YT en la tienda de Fortnite Y sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós 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 Adiós